... Siéntate conmigo. De acuerdo. Psst, aún no. Lo siento. Hijos míos, demos gracias por estos alimentos tan abundantes. Y también demos gracias por la presencia de este valiente joven a quien honramos esta noche. Por favor, os lo ruego. En mi vida he hecho nada que merezca tal honor. Primero, rescataste a Sephora de Egipto. Y luego defendiste a las más pequeñas de los bandidos. ¿Dices que eso no es nada? Creo que no sabes lo que es digno de honor. En un solo hilo de un gran tapiz, aunque brille de verdad. Si no está tejido, no conoce su finalidad. Y la piedra que en la cima está de la gran montaña no es. Y será más importante que las piedras que hay al pie. Si quieres saber si es de algún valor tu vida y tu ser. Con tus ojos de hombre tú verás. Siempre debes mirar con la mirada de la herencia. Un lago de oro en la arena no es mejor que un manantial. Y para la oveja su pastor a un rey se puede comparar. Y si un hombre pierde su poder, pierde acaso su valor. O tal vez vive un nuevo y más o menos renacer. Y todo valoras a un ser cabal por lo que tiene o da. Nadie puede medir lo que él vendrá. Respuestas habrá. Respuestas tendrás al intentar. Ver con la mirada de la herencia. Vivir compartiendo con ilusión tu gozo y tu amor. Le da lo que quieres, su auténtico valor. No hay vida que puedas escapar de los vientos del azar. Tus pasos también un seguro son. Ven a bailar. Ven a bailar. Pero al fin podrás cantar. Pero al fin podrás cantar. Ay, cómo juzgar lo que un hombre es por lo que construyó. Con tus ojos de hombra no verás. El Señor dirá. Debes mirar. Debes mirar. Con la mirada de la herencia. ¡Vamos!